La soledad de mujer, la hermana hermosa es un tío Discutiblemente bella que mujer, usted te gustaba bailar con él Si me gustaba que el bolero ya no, con sus sabores te apretabas con él Ya me imaginas detrás de ti, tu viento me da la vida siempre feliz Mal o bien, no me interesa, es una buena, dime que no es una cosa Mal o bien, no me interesa, es una buena, dime que no es una cosa Mal o bien, no me interesa, es una buena, dime que no es una cosa Con sus sabores te apretabas con él Ya me imaginas detrás de ti, tu viento me deja mirar siempre feliz Mal o bien, no me interesa, es una buena, dime que no es una cosa Mal o bien, no me interesa, es una buena, dime que no es una cosa Mal o bien, no me interesa, es una buena, dime que no es una cosa Es que no me tienen paciencia También, aún me interesa Hoy yo pierdo la cabeza También, aún me importa Aunque seas tormentosa También, aún me interesa Y de mi cabeza gobiernas También, aún me importa Aunque seas peligrosa Gracias por ver el video ¿Qué más te fijas de que has sido rota? ¿Qué más me interesa? ¿Qué más me interesa? ¿Qué más me interesa? Con él te quiero porque yo tengo a mi cabema Nada mal ¡ dele позвол persone con que tuvieras dis voud essas syltas! ¡Suscríbete! 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 Gran batalla campal salsera Entre dos colosos de la salsa El César Pila, atención, atención Y el delfín de la salsa Adelante, DJ Mágico Adelante, DJ Mágico Y seguimos aquí en los 90.3 Directamente en el Montreal, Canadá Para el Mundo Con DJ Mágico Sigue labrando aquí con toda la gente Saludando a toda la gente De la República Dominicana Allá en el Valdés En Andrés Bocachica En la Caleta Que están ahí pegaditos en su radio Escuchando el 90.3 Directamente de Montreal, Canadá Para el Mundo Brillante como el Sol Y seguimos en tiempo De salsa Brillante como el Sol No es lo mismo llamar al diablo Que verlo llegar Provocarlo y luego No es lo mismo llamar al diablo Con un solo hombre Controla una cárcel entera Y con tal poder enterrar Hasta los de afuera Pues con su mirada Controla toda la cárcel Con un poder, un dedo Llega un informe Él dice lo que ha pasado En Cataluña esta noche Él nos tiene grado Aricano y todos sus bloques Un tipo que sabe Quién tiene, quién va Con toda la posibilidad De una simple celda Pero su reputación Metido en un callecón Recibe su semanal Hasta de internacional Un hombre de poco hablar Nadie puede cuestionar Todos tienen que escuchar A quien controlar Una cárcel entera El mundo es vivo Cuando ese perro Lanzas Todos los gatos Se esconden Si en la cárcel Vas a morir El otro sabe el cómo El porqué Hasta el nombre Mujos y mujeres Como el nadie tiene Controla un penal Y el tipo tiene un willy Como acabadito De llegar a amar Pero yo, te lo digo yo El fin salsero Creo su reputación Metido en un callecón Recibe su semanal Hasta de internacional Un hombre de poco hablar Nadie puede cuestionar Todos tienen que escuchar A quien controlar Una cárcel entera Y aunque sufra Aunque sufren y sufren Y lloren Y lloren Nadie puede cuestionar Al control del penal Y aunque sufren Y aunque quieran hablar Y lloren Todos tienen que callar Nadie puede cuestionar Al control del penal Y aunque sufren Y aunque sufren Y lloren Lloren que lloren Todos tienen que aguantar Al control del penal Y aunque sufren Y aunque digan Y lloren Al que hable Todos tienen que informar Al control del penal Y aunque sufren Una guerra salsera entre dos colosos de la salsa, el Delfín de la Salsa y César Vídez. ¡Delfín de la Salsa! César Vídez es cantante del gran maestro Ramón Orlando, quien le tomó desde joven y quiso hacerlo un gran salsero. El Delfín de la Salsa fue tomado por el señor Juan Francisco Castillo, de la empresa Macanamán Producción. ¡Adelante, DJ mágico! ¡Adelante! Y seguimos aquí en el 90.3, directamente de Montreal, Canadá, para el mundo. Saludando rápidamente allá, Benito, el destabullador, la nueva amiga, allá en los Guayacanes. Saludando aquí en Montreal, Canadá, para Moreno, en New York, para Macoré, para Johnny, San Michel, para María, para Glennie. Saludando a toda mi gente aquí en la ciudad de Montreal, Canadá. Y seguimos en tiempo de salsa. Saludando a toda mi gente aquí en la ciudad de Montreal, Canadá. Saludando a toda mi gente aquí en la ciudad de Montreal, Canadá. Cantante y lírico, Luis Coronado. Tema Margarita de la letra y autoría del compositor Juan Francisco Castillo. Macaramán, ahora tema llevado a salsa. Adelante, DJ mágico. Y seguimos en los 90.3 directamente del Montréal, Canadá. Para el mundo, un DJ mágico. Saludando a toda mi gente allá, en la ciudad de Azteca. Saludando a tu amor, a Cristina, en la Concierta. Saludando a Marcia. Y seguimos en tiempo de salsa. En los 90.3 directamente del Montréal, Canadá. Para el mundo.